¿Cómo te atreves a besar a mi esposa? Diego, por favor. Tú cállate, te comportas como una cuartiera. ¡Un momento! Tú no le hablas así. Yo le hablo como me da la gana para eso, mi mujer. Mejor lárgate o te saco de aquí. Ya no seas imbécil. Alejandra, por favor, Diego. ¡Diego, no! ¡Diego, no! ¡Ya! ¡Déjate, no! ¡Diego, no! ¡Diego, no! Ya me tienes harto. ¡Arto, me tienes tú! ¡Ya, papá! ¡Ay, Dios! ¡Diego, no! ¡Diego, ya! ¡Diego! ¡Diego, ya! ¡Déjala, papá! ¡Ya! ¡Diego, por favor, déjate! ¡Diego, por favor! ¡Ya, Diego! ¡Alejadro, suéltalo, ya! ¡Suéltalo! ¡Ya! Te confieso que a la última persona que me imaginé ver al abrir esa puerta era... era ti, Yolanda. Supe que ya estabas de regreso y quise venir a verte. Bueno, hace un año que me fui. Y dime, ¿cómo ha sido este año para ti, Paco? ¿Pudiste olvidar a Gaviota? ¿Olvidarla? No, Yolanda. Un amor como el mío por ella no se olvida, no se acaba nunca, no se entierra. Ella se casó con el licenciado Santana. Sí, ya lo sé. Y tú ya eres un hombre libre. El divorcio entre mi hermana y tú ya salió. ¿Sí? También lo sé. Salió el mismo día en que... en que Gaviota se casó con ese licenciado. ¿Y... ¿La has visto? No. Paco, si me dejas aconsejarte, es mejor que no la veas. Eso te va a destrozar más la vida. Mañora. Estás bien loco, carnal. Solamente a ti se te ocurre estando a salvo en Puerto Rico, regresarte para acá. Sí. Es verdad, Dalcon. En Puerto Rico estaba a salvo. Pero después de haber visto a mi hembrita, a mi Caramelito, y saber que se regresaba para acá por otro, por el muñequito de pastel ese de Emilio. Ahí fue cuando decidí regresarme. Ojalá yo tuviera la oportunidad de largarme de aquí. No debiste haber vuelto, y menos por una mujer. Ninguna vale la pena, Pacholó. Ellas se olvidan rápido, nos cambian por otro. A mí Caramelito no me va a cambiar por otro. Ella es mi hembrita, es mía. Es mi esposa, ¿y cómo? Y no ha nacido el hombre que le quite una mujer a este varón. ¿Entiendes? Bueno, deja de pensar en esa tipa. Mejor pensamos en el billete. Tenemos que resolver, no tenemos ni un cochino dólar en el bolsillo. Hay que lanzarnos un atraco hoy mismo. ¿Un banco? No. El atraco al banco va, pero no todavía. Eso hay que planificarlo bien para no fallar, ¿entiendes? Ahora necesitamos resolver con un atraco sencillo. Hay una bodega pequeñita en Peña Lía. Es pequeña, tiene mucho movimiento de gente. Hay mucha entrada de dinero. Es un banco fácil. Ok. Entonces, vamos a entrarle a esa bodeguita y arrasamos con ella. Aquí está lo único que necesitamos. Mi vida está destrozada desde hace mucho, Yolanda. Desde que Octavia se me cruzó en el camino, en aquella playa de Quigüesta. Octavia me ha hecho demasiado daño. Esa mujer es... es como una mala semilla, que su maldad crece y crece y lo va destruyendo todo. No solo me separó de Gaviota, también evitó que mi hija Paola y yo tuviéramos un verdadero acercamiento. De no haber sido por ti, Paola se habría muerto y... si Octavia jamás me hubiera confesado la verdad. Pobrecita Paola. Tan bella, mi hija. Tan llena de vida. Tan inteligente. Y tener un final tan trágico. Ay, Paco, lo siento. Yo... No te preocupes, Yolanda. El dolor de la muerte de mi hija, Paola, siempre va a estar ahí. Y ese mismo dolor cada día me va a seguir recordando la clase de víbora que es tu hermana. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por tu consuelo y amistad, Yolanda. Freddy, ¿qué quiere Jorísima? ¡Déjalo, Diana! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Dáminas a Zabara está bañando en la piscina con otro tipo! Diego. en este momento te largas de aquí, imbécil. ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡No, que no! ¡No, ya basta! ¡Bajo de mi casa! ¡Vamos, fuera! ¡Basta! ¡Fuera! ¡Lárgate, imbécil! ¡Lárgate! Te voy a matar, señor Tierra. Te voy a matar por haberte metido en el camino de mi esposa. Te voy a estar esperando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Aquí no pasa nada. Tenemos una pendiente. Tú y yo, ¿eh? Solo tú y yo. Aquí estaré. ¡Largo! ¡Fuera de mi casa! ¡Y no regreses nunca más! ¡Basta ya, por favor! ¿Qué pasó, Rafa? Tenían que ser las dos hijas de Fedora. ¡Fuera de mi casa! Un momento, señora. Esta es mi fiesta de cumpleaños. Y ellas son mis invitadas. Estas mujeres sí. Nada preocupes, Alejandra. Yo me voy con mi mamá. Yo te busco. ¿Sabes dónde encontrarme? Es inaudito que sucedan estas cosas. ¿Pero qué fue lo que pasó? Como siempre, Diana y su hermana la sirvienta. ¡Fuera de mi casa, Silvita! Sí, sí, sí. De volada. La fiesta no tuvo nada de normal. Los golpes estuvieron a la orden del día. Claro. Todo por tu culpa. Ay, mira, no seas mi totera, güey, ¿sí? La bronca le empezó Kike cuando fue a buscarle la cara a mi precioso, precioso de Larry. Tú me atacaste a traición. Me apujaste a la piscina, desgraciada. Kike, modera tu vocabulario. Aquí hay damas presentes. Además, a una dama como ella no se le habla así. Dama está pedazo de loca. Por favor, Sharon. No quiero más discusiones. Claro. Tú siempre en desacuerdo con todo lo que yo digo. Y... Permiso. Sharon. Sharon, hija. Hija, ven, escucha. Hija. El lío empezó cuando otra vez su hijita Gaby se derritió al ver al imbécil de Larry Azahual. Gaby, Diana. De verdad no entiendo por qué tuvieron que ir a esa fiesta. Mamá, ¿a ti te consta que yo no quería ir? Fue Kike el que se empeñó. Y además Kike fue de muy mala onda a buscarle bronca a mi actor favorito. Sí, la fiesta fue un caos. Alejandro terminó paliándose con Diego. Ay, no puede ser. Bueno, esa fue la fiesta de las broncas. Ay, sí, pero qué lástima que no pude ver cómo el maxiclón le partía su cara al baboso de Diego. Silvita, modera tus comentarios. Ay, ay, sorry, Lalita. Lo que pasa es que yo de vez en cuando soy así como un bastantito medio burrita y con... como un poco de imprudente con mis comentarios. Ay. Así que a fin de cuentas, la fiesta fue un desastre. Sí, así es, madre. Más que un desastre. Siento mucho que mi hijo Larry haya arruinado tu fiesta con el show decadente que dio. Mamá, tenía que poner a ese tipo en su lugar. Silencio.